No se quieren despedir, quizás siete derrotas de manera consecutiva. Por segunda, Fildea Evans, el out por la vía 43 y de esta manera finaliza el partido con victoria para los Leones. Con la jornada de este lunes, finalizó la sede regular de la pelota invernal dominicana. Estrellas, Licey, Escogido y Toros estarán buscando su puesto en la final, enfrentándose en el Round Robins semifinal de nuestro béisbol. Este lunes, los Leones del Escogido vencieron con marcador seis carreras por tres a las Águilas Sibaeñas, aprovechándose de un error de dos carreras de José Marmolejos en primera base y la ofensiva de Miguel Gómez. La victoria fue para Tyler Alexander en labor de relevo, mientras que Ulises Joaquín cargó con la derrota. En el Estadio Julián Javier, los Tigres del Licey vencieron con marcador tres carreras por una a los Gigantes del Sibao, pese a cometer tres errores a la defensa. La victoria fue para el norteamericano David Hurwalt, mientras que la derrota recayó sobre el también norteamericano Brandon Compton. Eric Mejía conectó un triple empujador de dos carreras, que fue clave para la victoria azul. Por último, en el Estadio Tetelo Vargas, las Estrellas Orientales vencieron con marcador cuatro carreras por tres a los Toros del Este, con victoria para Iván Piñeiro, mientras que la derrota recayó sobre el panameño Harold Araúz, que pone su marca en una victoria y una derrota. El standing de la ronda regular terminó con las Estrellas Orientales con marca de 29 y 21 en el primer puesto. En el segundo lugar, los Tigres del Licey con marca de 27 y 23, empatados con los Leones del Escogido. En el cuarto puesto, los Toros del Este con marca de 25 y 25. Las Águilas terminaron quintos con récord de 22 y 28 y en el sótano, con marca de 20 victorias y 30 derrotas, finalizaron los Gigantes del Cibao. En la tarde de este martes 18 de diciembre, se celebrarán los Drash, de importados y nativos de los equipos descalificados.